La luna La luna baja en camisón a bañarse en un charquito con jabón Ya la luna baja en tobogán revoleando su sombrilla de azafrán Quien la pesque con una cañita de bambú se la lleva a Siu-Quiú Ya la luna viene en palanquín a robar un crisantemo del jardín Ya la luna viene por allí su kimono dice no, no y ella sí Quien la pesque con una cañita de bambú se la lleva a Siu-Quiú se la lleva a Siu-Quiú Ya la luna baja muy feliz a empolvarse con azúcar la nariz Ya la luna en puntas de pie en una tacita china tomate Que la pesque con una cañita de bambú se la lleva a Siu-Quiú Se la lleva a Siu-Quiú Ya la luna fino y legio dos Ech-Ech-Ech-Ech-Ech Voy a comer con dos palitos el arroz Ya la luna baja desde allá y por el charquito y tonatará Y quien la pesque con una cañita de bambú Se la lleva a Siu-Quiú Se la lleva a Siu-Quiú Se la lleva a Siu-Quiú La luna baja baja Y quien la pesque con una cañita Se la lleva a Siu-Quiú y el comprar a Ma'a Comercial para que온 De laortalidad ya que La claimabilidad Y que ¡Gracias!